Muy contentos de estar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 21 encuentro del mariachi tradicional. Pero más contentos aún por tener como compañeros a esta gran agrupación que es Tradición Jaravera. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y vamos a interpretar para... Un jarabito y luego ver qué pasa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!